bueno estamos aquí de regreso en el Swatmeet a ver que encontramos el día de hoy este es el día de hoy, este es el día de hoy este es el día de hoy ¡Suscríbete! 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 ¿How much are you selling the barbie store? This one? This one? Or just in general, like how? Different prices. Different prices. Yeah. 20. 20? Okay. Can I put it aside? Yes. Okay. 20. 20? Okay. 20? 21? 20? 20? 20? 50? 20? 20? 20? 20? 20? 20? 20? 21? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿20? Ok. Voy a volver, voy a comprar algo de dinero, pero salgo para mí. ¿Puedes ver el barbie? Bueno, como vieron, había muchas barbies hoy, pero no, el dinero fue lo que faltó, pero sí logré comprar algunas piezas que creo que me las dejaron a muy buen precio. Luego les enseño todo lo que compré. Bueno, y como vieron, hubo muchas cosas en el Swat Meet, muchas cosas en caja, y les voy a enseñar todo lo que compré. Esta no salió en el video cuando la compré, pero compré esta Disney Fun Barbie. Y esta la compré para mi pareja porque a él le gustan todas las Barbies que tienen que ver con Disney. Y chequen la foto de aquí atrás. Esta me salió en $15 y la compré en el mismo puesto donde vieron todas las Barbies en caja. También compré esta otra Barbie, que es la Barbie Maestra del 95, 96. Este viene con los dos estudiantes. Y aquí la pueden ver a ella. Esta me salió en $20. Y aquí está la caja por atrás. Que aparte me gustan mucho estas fotos que sacaban de Barbie. Y la pieza mejor que me encontré en ese puesto fue a la Jewel Hair Mermaid, a la Afroamericana Barbie. Y chequenla, está todavía en caja. Esta también me salió en $20. Y chequen la foto de aquí atrás. Que a esta me la he topado ya como dos veces. Pero lo único es que siempre tiene el pelo ya muy dañado. A ella me la tope hace mucho en un State Sale. Pero no la vi. La vi después cuando salió en el video. Y esa sí está en buenas condiciones. Pero pues, sin modos, para la próxima. Pero esta es una buena sorpresa. Cuando recién llegué al puesto, no creí que las dieran tan baratas. Yo me sorprendí. También no sé si vieron en el video. La caja con ropa de Barbie de Vintage. Que era como de los 60's. Esa no la compré porque se me hizo un poquito cara. Y aparte las dos. Que eran la Skipper y la Franci. Yo ya las tengo. Y varias de la ropa que venía en el case. Ya la tenía. Así que para mí no valía la pena. Pero si no había tenido ninguna de ellas. Ni la ropa. Si me lo había comprado. Bueno. Porque el case está en muy buenas condiciones. Y se notaba que la ropa también está en buenas condiciones. Este. Bueno. Eso fue todo por hoy. Déjenme en los comentarios si me perdí de alguna que debí haber comprado. Que la única que sí me arrepiento un poquito de no haber comprado. Fue a la Barbie Trolls. Pero pues ni modos. Esa no es tan difícil de conseguir. Ya me ha salido varias veces. Este. Pero si ustedes vieron otra que debí haber comprado. Ahí déjenme en los comentarios. Déjenme un like si les gustó el video. Suscríbanse si no están suscritos. Y hasta la próxima. Bye. Bye.